Entre Ferraris y Bochos da arranque la carrera Panamericana en Guanajuato Capital. La mañana de este lunes 18 de octubre, en la zona de Valenciana se llevó a cabo la arrancada oficial a la prueba de rally de mayor recorrido en el mundo y como cada año no puede faltar en suelo capitalino. Durante la arrancada estuvieron presentes el secretario de Turismo Juan José Álvarez Brunel, el presidente municipal Alejandro Navarro, el director de la carrera Panamericana Carlos Cordero y el presidente honorario Eduardo León, quien agradeció a las autoridades estatales y municipales de permitir realizar la siguiente etapa de la carrera en la ciudad. Muchas gracias a las autoridades aquí en Guanajuato por brindarnos la oportunidad de iniciar esta etapa de la Valenciana. Venimos de un tráfico muy complicado porque hay mucho tráfico entrando para acá, pero ahí vienen todos los competidores y por fortuna pues no hemos tenido ninguna baja entre ayer y hoy. Creemos que es muy importante para Panamericana tener buena relación con los municipios, con las ciudades por donde pasa Panamericana y pues todavía tenemos 40 autos de competencia más los 19 del Tour Vivos. Esperemos que hoy no sea la excepción y no tengamos ninguna baja dentro de los competidores porque pues ha sido muy extenuante. Son 40 pilotos de México, Francia, Brasil, Colombia, Suiza, Suecia, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Noruega que recorrerán una ruta de más de 3.610 kilómetros con 625 kilómetros de etapas de velocidad. El secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, comentó que es muy importante para el Estado y para el país ser partícipes de la carrera Panamericana, ya que posicionan a México en el lente mundial. Ustedes saben, ha tenido presencia de manera permanente en la carrera Panamericana, ha tenido eventos muy significativos también y que lo que nos comentan los organizadores, a quienes felicito por haber hecho este esfuerzo y haber conjuntado este número de autos, de nacionalidades para que la carrera Panamericana continúe con esa tradición tan importante para México y que nos vuelve a poner en el lente mundial. En Guanajuato estamos muy comprometidos con los eventos internacionales, estamos muy contentos de que estén aquí el día de hoy. Sabemos que la etapa que correrán en la Sierra de Santa Rosa, pues es una etapa muy demandante, lo que están buscando los pilotos a fin de cuentas, con esa mezcla de vehículos antiguos, pero también los modernos. Finalmente, el presidente municipal Alejandro Navarro comentó que es un honor que en la capital del Estado se lleve a cabo esta carrera Panamericana. Gracias, estamos contentos de recibir a la carrera Panamericana en esta 34ª edición y bueno, en un Estado que es grandeza de México y también en la capital, muy, muy felicidades, vénganse todos este fin de semana y el que viene a Guanajuato Capital y disfruten la carrera por este Estado. Muchas, muchas gracias. Por el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.